no puedo hablar de cosas boas del time porque no gustó porque yo quería clasificar entonces no voy a hablar de ninguna cosa que yo falaría de cosas boas si tuviéramos logrado la clasificación no tenemos que asumir que fue un fracaso la eliminación es la primera cosa que tenemos que asumir y prepararnos para y hacernos cargo de lo que ven a frente porque somos un time grande que tenga que brigar por cosas importantes eso nos tenemos que pegar esa responsabilidad e ir para frente y ir el domingo al campeonato residuo a ganar tenemos una copa sudamericana que tenemos que ser tienen que ser objetivos importantes para nos porque no gusto de perder y entonces no voy a hablar de ninguna cosa positiva hoy